¡Suscríbete! 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 Y luego yo haré un streaming o grabaré en directo Como me meteré en una web de números aleatorios Y ahí le daré hasta que salga un número premiado Y esto es como el gordo de la navidad A quien le toque pues le ha tocado ¿Qué pasará al que le toque? No sé si confirmará o no Yo le mandaré un mensaje privado Si él me contesta yo le mando enseguida la Kate de los Juegos O los juegos o lo que sea Y nada es así de sencillo Solo tenéis que suscribiros al canal Dadle al like a este vídeo Ponedlo en favoritos Y pasarme una captura de que estáis suscritos Si no os gusta el canal Pues no suscribiros la verdad Porque para tener suscriptores que no hagan nada Lo mejor no te suscribas Pero bueno no participarás Pero así es mejor Porque tener mil suscriptores Y que ninguno los vea no mola Pero cuantos más seáis mejor Y si os suscribís no os voy a defraudar Voy a subir un vídeo cada dos o tres días Cada vez que puedo Y siempre subo algo bueno No subo tonterías Subo novedades Subo cooperativos Si queréis hacer un dual conmigo Me lo decís por privado Y lo hacemos Sin problema Pero a mi me da igual Aquí como podéis ver Había puesto que a los 400 suscriptores Sorteo Pero mejor lo adelanto Porque es navidad Y así es mejor Los premios Bueno os lo voy a decir Porque ya que voy a poner la imagen Os digo los premios Hay un premio secreto Que es muy bueno Ese premio secreto También tenemos el hitman El hitman en nipper no se que Y tenemos también una key para origin Del FIFA 10 Si del FIFA 10 Y que tenemos más Pues Tenemos La key del FIFA El sniper Ah Una key del Windows 8 Pro Original Que se tiene que activar Antes del 31 de diciembre A quien le toque Ya le diré como se hace Y También tenemos Uy Ahora no me acuerdo Bueno Ya lo veréis en el vídeo Es que hay tantos premios Y luego El premio secreto Que es el mejor de todos Bueno pues chavales Si queréis participar Así de sencillo Suscribíos Mandáis una captura De que estéis suscritos Y no de suscribiros Que Es un truco Para mirar Si os habéis Suscritos o no Y suscribíos Solo por el sorteo Y bueno Si Queréis participar Ya sabéis Like Favoritos Y suscribiros Y demostrármelo Hasta luego chavales Y ponéis números abajo Que será el sorteo De números aleatorios Chao HAPPY IMAGES Video